La reforma energética Reguladores, la CNH y la CRE, ya ejercen a plenitud sus nuevas atribuciones. Los nuevos organismos e instituciones que creó la reforma, como ASEA, CENACE, CENAGAS, el Fondo Mexicano del Petróleo, ya están instalando y funcionando con toda normalidad. También creamos en septiembre del año pasado el Fondo Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética. Un fondo que va a jugar un papel relevante para dar crédito y capacitar a la pequeña y mediana industria mexicana para que pueda ser con eficacia y de manera competitiva proveedores de la industria energética. De la misma manera y con la participación de Nacional Financiera, se creó el Fondo CENER-NAFINSA para la participación del Estado mexicano en los proyectos de producción de hidrocarburos. Se trata del fondo que actuará como vehículo financiero del Estado en aquellos proyectos de exploración o extracción de hidrocarburos donde exista un interés económico del Estado por participar como socio. De la misma manera, ya constituimos el Fondo del Servicio Universal Eléctrico, que percibirá sus ingresos de los excedentes del mercado eléctrico mayorista y los va a invertir para llevar la electricidad a ese 2% de mexicanos que carecen de ella porque viven particularmente en comunidades remotas del medio rural. Otro avance significativo es que en noviembre del 2014, las Secretarías de Economía y Energía emitimos la metodología para la medición del contenido nacional en asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, así como para los permisos de la industria de hidrocarburos. Recordemos que el primer año de la reforma, el 25% de los insumos deberán de ser de contenido nacional y crecerá 1% por año hasta llegar en el 2035 al 2035%. Instaladas los organismos y las instituciones de la reforma, consolidado nuestro marco reglamentario, dimos paso a la segunda etapa en materia de implementación de la reforma energética. Recordarán ustedes que el día que el señor Presidente de la República promulgó las leyes secundarias, planteó 10 puntos para su implementación. Uno sobresaliente es la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos y talento nacional. Necesitamos formar 135 mil nuevos técnicos y profesionales para el sector de energía que permitan suplir a quienes van a llegar a su edad de jubilación y también acceder a la nueva oferta de empleo que las inversiones que atraerá la reforma está generando. La Secretaría de Educación Pública, el CONACYT y la CENER publicamos en octubre del 2014 el programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia energética. Ya hay 60 mil becas y apoyos a disposición para estudiantes de nivel técnico, medio y superior y posgrados. En materia de capacitación, el 31 de diciembre del 2014, se firmó el convenio para el Centro de Adiestramiento de Procesos de Producción de Pemex en Querétaro, cofinanciado por Pemex y el Fondo de Hidrocarburos, con una inversión total de 3 mil 430 millones de pesos. También en materia de innovación tecnológica, publicamos en octubre del año pasado el decreto que modernizó el Instituto Mexicano del Petróleo para que sea el proveedor de servicios de investigación para toda la industria petrolera de México. De la misma manera, el pasado mes de febrero, el día 15 para ser concretos, colocamos la primera piedra del Centro de Tecnología para Aguas Profundas en Veracruz, el cual tendrá una inversión en primera etapa de 1.800 millones de pesos de recursos del propio Instituto Mexicano del Petróleo y del Fondo de Hidrocarburos CONACYT-CENER. Esta es una asignatura pendiente en la investigación tecnológica en México. Nos rezagamos en materia de tecnologías de aguas profundas y este centro tiene la misión de ponernos al día. De la misma manera y en materia de energías verdes, tenemos ya en proceso de convocatoria la licitación para dos nuevos centros mexicanos de investigación, semillas, en bioenergía y océano, para la cual estimamos una inversión de 700 millones de pesos. Estos dos centros se van a sumar a los ya existentes, el eólico, el solar y el geotérmico, que trabajan con toda normalidad. La implementación de la reforma, decía y lo reitero, se lleva a cabo a buen ritmo. De esta manera, el Estado definió los campos que corresponden a Pemex, a quien se le otorgó un portafolio balanceado de proyectos que le permitirá producir hasta 2.5 millones de barriles diarios en los próximos 20 años y medios. Es un área de cerca de 90 mil kilómetros cuadrados de aguas y tierras nacionales. Se le asignaron a Pemex el 83% de las reservas 2P del país y el 21% de los recursos prospectivos. De la misma manera, el 19 de diciembre de 2014, Pemex presentó a la Secretaría de Energía nueve solicitudes de migración de los contratos de los CIEPS y de los COPS al nuevo régimen contractual de producción compartida y estamos en trámite de estos nueve contratos que significan reservas de 3P de 672 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y recursos prospectivos por 1.225 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En una segunda etapa, podrían migrar hasta 13 contratos más con reservas 3P y con recursos prospectivos. Dos días después de que implementamos la Ronda Cero que constituyó en los tiempos un avance importantísimo en relación a países de características similares al nuestro que implementaron reformas parecidas, dos días después anunciamos la Ronda 1, el 13 de agosto del 2014. Se trata de 183 bloques, 109 de exploración, 60 de extracción y 14 farm-outs de Pemex en un área de 29.112 kilómetros cuadrados. En diciembre del año pasado, publicamos la primera de las cinco convocatorias que consta la Ronda 1. Se trata de 14 bloques de exploración en aguas someras en 4.222 kilómetros cuadrados frente a las costas de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. Al viernes 6 de marzo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que 46 compañías habían declarado ya su interés, 31 pagaron su ingreso al cuarto de datos y 23 ya se han inscrito en la licitación. Estas cifras despiertan nuestro optimismo. Frente a la volatilidad de los precios del mercado internacional de crudo, vemos una respuesta muy halagüeña por parte de empresas de calidad nacional y de indudable prestigio también nacional e internacional. La adjudicación de estos contratos de la primera convocatoria será en subasta pública transmitida en tiempo real por Internet para que la gente la pueda seguir y se llevará a cabo el 15 de julio del año en curso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!